Hola a todos, yo estoy aquí entre dos amigos, dos guerreros de España, vamos a hablar de un estilo de cuchillo muy interesante. Esto es un estilo pilipino, a mi derecha está Lázaro y a mi izquierda su hermano Orge. Vamos a hablar un poquito, yo comienzo por Orge. ¿Puede decir un poco cuál es la primera o la más importante característica de ese estilo, que se llama Barak Subbo o Arnis Diablo? Bueno, pienso que la principal característica del estilo Barak Subbo o Arnis Diablo, como lo llamamos nosotros también o como se llama, es que es un estilo bastante diferente a otros estilos de que se trabaja el cuchillo contra las manos vacías. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la diferencia está en que es un sistema donde se usa mucho la fuerza, es un sistema primitivo, no es un sistema excesivamente tecnicista. ¿Extintivo? Es instintivo y lo más importante creo que es que es un sistema que te da atributos corporales. ¿Y puede ser practicado para todo? Sí, puede ser practicado porque no es un sistema que tú tengas que tener una base en artes marciales filipinas. Todo el mundo puede practicar este sistema porque es un sistema, como he dicho, primitivo, muy básico y que se centra... ¿Eficacia también? Sí, la eficacia y es eficaz porque se centra en que es un trabajo para sobrevivir contra un cuchillo. Esto es muy importante. Es para sobrevivir. Para mí pienso que es un sistema de ataque contra ataques de cuchillo. Entonces no es cuchillo contra cuchillo. ¿Eso? No, no, no. No existe. En Baraksubo no hay cuchillo contra cuchillo. Solo hay cuchillo contra mano vacía. Vamos a ver después alguna técnica. Vamos a ver después alguna técnica. If there's anything, especially, there's some community trouble, not a monkey. Let's go, I'm going. The trouble is. Oh, people a man if it's all... Es a 야x all over the they were being accused of. If this has been accused of being a Far 앞에, Quiria saber, quisiera saber la situación. de las marciales filipinas ahora en España y como tú piensas que será el futuro en España y en Europa también? Ok, bueno, actualmente al punto que estamos ahora, ahí si dijéramos así una dicotomía una dicotomía entre dos cosas, dos puntos, al punto que hemos llegado actualmente tenemos la visión comercial, muy vistosa y luego lo que realmente te puede aportar la escrima y lo que realmente es en esa visión, entonces en este punto de las dos cosas tú tienes que tener claro lo que estás haciendo. Para mí hay tres preguntas claves antes de comenzar a hacer algo. Primero, ¿por qué hago artes marciales filipinas? Segundo, ¿qué quiero? Quiero un sistema comercial, un sistema realmente que me haga un buen exclimador y al mismo tiempo realmente cuando lo tenga que utilizar funcione, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Y luego para qué? ¿Para qué realmente? Porque uno de los problemas que veo hoy en día dentro de esto es el autoengaño. O sea, tú no puedes estar haciendo algo bonito por entretenerte que luego pienses que lo mismo lo puedes hacer en situación real. No tiene nada que ver con eso. ¿De acuerdo? Entonces, este es un punto que hemos llegado en las artes marciales filipinas, realmente, y lo que hay que entender es que estamos trabajando con armas. No es un juego. Para jugar, yo me voy a jugar al ping pong. ¿Fútbol? Altenia, exactamente. Yo sé que todo el mundo no está buscando lo mismo. Ya. Pero que no se engañe. Que no se engañe. Si realmente, esta es la segunda pregunta, ¿qué buscas? Si un sistema efectivo, realmente la verdadera escrima, como decimos, o buscas algo de acumulación. Por estar divertido. Por estar divertido, que sí, me lo paso bien aquí. Pero tú tienes que tener presente que estás trabajando con armas. El futuro, el futuro. El futuro es que va a haber una dicotonomía entre los dos. Va a haber gente, porque todo el mundo no busca lo mismo, dentro de la rama comercial, pero también cada vez más gente que están hartos de que le vendan, si lo puedo decir, humo. Que buscan algo, no como ser fighter, 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 porque eso sabemos que no todo el mundo es caro, pero si realmente tengan algo que sean buenos excrimadores. Que realmente les funcione. Y sobre ese trabajo serio, enfocarse. En España, ya hemos pasado ese punto. O sea, hemos separado un lado que otro. En Europa, todo es un proceso. Todo es un proceso. En un principio, ves lo muy vistoso, lo muy bonito, y ya un punto que quieres cortar. Dices, esto realmente no me vale. Ya, entiendo. Gracias, amigos. Stay tuned, guys.